La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículos 28 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos alegres porque estamos en ese tiempo de gozo por el nacimiento de Jesús, y queremos que tú seas parte de ese nacimiento. Hoy hemos escuchado palabras de consuelo, de ánimo, de descanso en el Señor. Y es que en este tiempo de Adviento recibimos una invitación. En el tiempo de Jesús, el yugo, era algo que se caracterizaba por tener cosas rasposas, mal cuadradas, que lastimaban el cuello de los animales. Jesús no dice hoy que su carga es ligera, que su yugo es suave, es agradable, que no lastima. Es que Jesús, cuando anuncia un yugo ligero, quiere introducir a los hombres en un nuevo tipo de religión. Una religión, una fe, una vivencia espiritual, en la que no exista el miedo, ni el dolor, ni el sufrimiento, sino una religión llena de esperanza, que se pueda vivir fácilmente. Quizás estas palabras escandalizan, pero ¿no seré yo una de estas personas que todavía hoy atan cargas muy pesadas sobre los hombros de los demás? ¿Qué lugar le doy al amor en mi religión? Cuando se ama, resultan más fáciles las multitud de cosas que serían difíciles o insoportables vivir sin el amor. Jesús nos dice que es manso y humilde. Mi imaginación se entretiene en lo que esto significa para Jesús. ¿Qué actitudes, qué comportamientos puedo seguir de ello? Pero, hermano, tristemente, nuestra religión se ha visto tan dividida, tan separada, por unas ansias de poner más yugos, más cargas, más pesos de los necesarios y de los que están verdaderamente en la palabra de Dios. Hoy oro para que tu fe sea una fe llena del amor, de la humildad y de la mansedumbre del corazón de Dios. Para que puedas acercar a otros a la verdadera fe. Para que podamos unirnos todos los cristianos dispersos por el mundo y divididos por confusiones y seamos la verdadera y única religión, la de Cristo, en la cual ustedes y yo tenemos la dicha de estar. El Señor no quiere más cargas. Quiere que ese yugo sea suave y ligero. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.